El gobernador de Michoacán con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, no ha emitido al Congreso local la notificación oficial sobre su estado de salud tras haber sido sometido a un trasplante de hígado en días pasados, señaló el diputado Salvador Galván Ifante. Dijo que Vallejo Figueroa podría solicitar otra licencia si fuese necesario. Jesús Reina podría continuar como gobernador interino. La Procuraduría de Justicia de Michoacán deslindó a transportistas como probables responsables de la agresión contra tres menores de edad el pasado sábado en Morelia. Las investigaciones indican que la golpiza pudo ser provocada por eventos previos al hecho de tránsito que procedió a la agresión física. Se presume una probable discusión con otros jóvenes en alguna reunión social donde se encontraban los agredidos. El cabildo de Tepalcatepec, Michoacán, notificó al Congreso local la ausencia definitiva del alcalde Guillermo Valencia Reyes, que según el cuerpo colegiado ya fue aprobada. El líder de la bancada del PRI, Salvador Galván Infante, dijo que esta comunicación sería remitida a la Comisión de Gobernación para su estudio y se dialogará con el edil que está ausente por el clima de inseguridad que prevalece en la región, el ayuntamiento reanudó sus funciones. Morelia es el sede del IV Simposio Internacional de Diseño de Puentes, con la que participan 15 estados del país, con el propósito de compartir ideas y difundir los avances más recientes en el comportamiento, evaluación y rehabilitación de estas obras, ya que Michoacán es un estado que requiere de tal infraestructura por el terreno tan accidentado con el que cuenta. El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Ley por una Vida Libre y Violencia para las Mujeres en Michoacán, se busca erradicar el maltrato hacia las féminas y dotar de recursos a las dependencias estatales para que atiendan este fenómeno. La ley entrará en vigor una vez que se publique en el periódico oficial del Estado. El gobernador Jesús Reina García atendió a unos 30 alcaldes michoacanos que asistieron a la audiencia del Jueves Municipalista en el Centro Estatal de Desarrollo Municipal, los ediles a que expusieron necesidades y requerimientos en sus ayuntamientos, informó Jaime Márez Camarena, vocal ejecutivo del CEDEMUN. La Secretaría de Cultura de Michoacán y el Ayuntamiento Municipal de Morelia firmaron este jueves tres convenios a fin de contribuir y fortalecer jurídicamente la relación entre ambas dependencias en el uso de espacios públicos para la difunción cultural. Las noticias en breve.